Es indispensable que la sociedad salvadoreña en su conjunto una esfuerzos, una iniciativas en una batalla que le interesa a todo el país y a toda la sociedad. La batalla es cómo reconstruir la paz, la paz activa y alegre del país. Pero no podemos tener paz si campea en nuestra sociedad el delito y el crimen. Si se imponen los procedimientos delincuenciales al conjunto de la sociedad. Y en esa dirección es que ha venido una discusión importante porque me parece que no sólo es para protección de los integrantes de la Policía Nacional Civil, no sólo es para la protección de los integrantes de la Fuerza Armada o de los custodios de los centros penitenciarios. En definitiva no sólo es en beneficio de ellos, sino que es en beneficio del conjunto de la sociedad. Porque la lucha es por erradicar el crimen, erradicar el asesinato, en fin, erradicar todo aquello que impide el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Por supuesto que en el centro de esto están quienes hoy se vuelven objetivos por la misión que tienen asignada por la sociedad. Y eso es correcto. Y por eso es que creo que debemos sentirnos satisfechos de que las distintas fracciones hemos coincidido en un esfuerzo de esa naturaleza, en un esfuerzo por darle los insumos mínimos necesarios a los integrantes de los organismos de seguridad que cuenta en esta batalla el país, entendiendo por organismo de seguridad a la PNC y como organismo auxiliar a la Fuerza Armada. En ese sentido creo que hemos construido un mecanismo que a lo mejor tendremos que rediscutir otras medidas si es necesario, que habría que rediscutir otras medidas jurisdiccionales que permitan alcanzar el objetivo de impedir esta vorágine de violencia y de delincuencia. Por tanto, y me parece que vamos a tener que estudiar hasta el fenómeno estructural que tiene en su seno este fenómeno, que va a ser necesario estudiarlo más a fondo para encontrar en conjunto ese camino que creo que la sociedad en su conjunto necesita. Por ahora es necesario ayudar, contribuir con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, con los custodios de centros penales, con todo integrante que esté en el esfuerzo de brindarle seguridad a la sociedad salvadoreña. Y solicitaría que se incluya a toda nuestra fracción en esta iniciativa, que se incluya a nuestra fracción con satisfacción de estar esforzándonos por alcanzar mecanismos que vayan construyendo y asegurando la paz en nuestro país.